Maestros cumbia Y esto es La idea perfecta Maestros cumbia Cumbia Sufro por ti mi amor Ya no aguantas todo el dolor Que me hiera mi corazón Y me falta respiración Ver tu foto por face No es suficiente, lo sabes bien Quiero tenerte, tocar tu piel Y hacerte mía, bella mujer Ay amor, regresa por favor Ay amor, ya no aguanto más y más Esta terrible soledad Ay amor, te pido por favor En mi no hay tranquilidad Si tú conmigo ya no estás La idea perfecta Maestros cumbia Cumbia El tiempo ya pasó Me dices que pronto volverás Pues me mata la soledad Si tus ojos me miro ya Cuando te conocí Los dos juramos de mi realidad No promesas y ya harás ya Que yo soy tuyo y nadie más Ay amor, regresa por favor Ya no aguanto más y más Ya no aguanto más y más Esta terrible soledad Ay amor, regresa por favor En mi no hay tranquilidad En mi no hay tranquilidad Si tú conmigo ya no estás Ay amor, regresa por favor Ya no aguanto más y más Esta terrible soledad Y esto es el sentimiento No te escucha Esto es el sabores Juan Pablo La idea perfecta Maestros cumbia Cumbia